bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo una nueva review de marvel future 5 yo soy lobo y este es el canal de la alianza starbucks aquí tenemos la review del personaje como prometí warpad alguien que la verdad he estado probando en tierra de sombras y no promete mucho que por cierto iba a comentaros el tema de tierra de sombras una auténtica decepción si tuviera que describirlo en una palabra sería mojón porque eso es lo que es un mojón aquí veis me quedé en el piso 79 porque ya me quedé sin personajes aquí estáis viendo que aquí aquí a mi derecha tenéis aquí la cajita esta que pone cinco monedas de oro vale esto se va rellenando con personajes por cada piso que tú vayas haciendo a partir del piso 30 si pones tres personajes para el piso 31 si consigues pasarte el piso con los tres personajes intactos o sea vivos te dan tres monedas si se muere uno de tus tres personajes pues sólo te dan dos y así entonces a la que llegue a diez monedas te dan un cofre a mí me tocaron siete cofres siete mojones que me tocaron urus de tres cuatro estrellas y el mejor premio que me tocó fue un cofre con 250 mil de oro eso fue el mejor premio y estamos hablando de que llegué hasta el piso 79 ya os digo que esto es todo suerte ha habido gente que en el primer cofre le ha tocado un ctp ya sabemos que esto es todo cuestión de rmg a mí sinceramente lo probé por primera vez para ver hasta dónde era capaz de llegar llegué hasta el piso 79 pero no me compensa el tiempo invertido en pasármelo para conseguir unos premios que son basura porque incluso los pisos del 28 al 30 te dan mejores cosas que llegando al piso 79 es algo incomprensible es algo que no entiendo pero bueno ningún marvel hizo así su juego y todo esa base de suerte entonces mi consejo personal o por lo menos lo que voy a hacer yo es a partir de ahora no voy a hacer un personaje por piso para intentar llegar al máximo al máximo piso posible porque como el premio que la finalidad de todo esto de jugar esto es para conseguir unos buenos premios si da igual que me toque un premio si me va a tocar un premio igual de bueno en un piso 30 que en un piso 80 para que entonces me voy a matar en intentar llegar hasta el piso 80 que es lo que no entiendo por qué new marvel no ha hecho o no se ha tomado el camino hacia allí en el que cuanto más arriba mejores premios pero esto es idéntico idéntico que al jefe al jefe mundial es todo por rng a mí me han salido por ejemplo en los cofres naranjas me salen como casi siempre me sale van o me salen plumas o me sale antimateria y sin embargo el otro día aquí lo podéis ver en uno azul en un piso 20 o sea en un piso 48 me toca 80 de antimateria y en un piso 20 señores y me toca este premio cosa que vamos ni los rechazo por supuesto que no vamos increíble me salió este pedazo de cromo en un baúl azul por eso os digo que a veces que no merece la pena el esfuerzo de llegar a un piso muy alto total si los premios son aleatorios te puede tocar algo muy bueno da igual en un piso alto que en un piso bajo entonces para que entonces el esfuerzo no te sirve para nada si te puede tocar en un piso bajo te puede tocar un cromo como por ejemplo un como premium como este pero bueno es así es el rng así es la suerte y y así lo quiere new marvel pues así se hará así que yo por mi parte en lo que se refiere a tierra de sombras seguiré haré ya no me volveré a intentar llegar hasta el piso más alto pondré tres personajes en cada piso para que se me llene cuanto antes la barra de del cofre y conseguir esos cofres que sé que no van a ser gran cosa pero que de todas maneras da igual que los consiga en un piso 32 que los consiga en un piso 80 la probabilidad de que me toque algo bueno es la misma en los dos así que yo creo que aquí ha sido la verdad es que ha sido una cagada porque yo lo que hubiera hecho hubiera sido poner 10 pisitos más por ejemplo en el piso 35 que te hubieran dado 75 biometrías de de personajes mutantes y en el 40 hubiera puesto 90 90 biometrías de mutantes y con la primera finalización un ctp no te voy a decir que nos pusieran un ctp de ira o uno de recuperación porque ya son son los dos ctps nuevos que acaban de salir y quizás ahora regalarte los de buenas a primera sería demasiado pronto pero un ctp de energía o un ctp de destrucción por llegar al piso 40 como premio de primera finalización yo lo hubiese encontrado ideal e idóneo y no hubiese habido ninguna queja como las que hay ahora porque ahora está mismo el foro lleno de quejas sobre tierra de sombras la verdad es que mucho tiempo hemos estado esperando una actualización de tierra de sombras y cuando por fin llega nos encontramos con esto a veces new marvel no sé en qué está pensando pero la verdad es que lo podía haber solucionado de una manera mucho mejor que esta la verdad y pues nada chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado y el próximo día volveremos con otra review muchas gracias y cualquier duda sólo tenéis que comentarlo apuntarlo aquí abajo darle un like y contestaremos lo antes posible muchas gracias por todo